Hola, ¿qué tal? Yo soy Miguel, para Miguel Scar, siempre presentando este ciclo en proceso de ventas. Esa confianza que te debes tener cuando hablas de un producto, cuando presentas un producto, es importante no solamente que conozcas el producto, sino tener la confianza, esa confianza necesaria para generar no solamente la empatía en el cliente, sino que el cliente perciba que efectivamente, efectivamente, no solamente tú conoces el producto, sino que estás asignándole el valor al producto. ¿Pero cómo le asignas el valor al producto? La única manera de asignarle el valor al producto es que de ti irradie esa confianza. El cliente la va a sentir, el cliente va a sentir, va a sentir que al tú sentirte completamente sólido, el producto es sólido, el producto va creciendo en valor, si tú te tienes confianza. Es por eso que al presentar un producto es necesario haber recorrido, ¿ok? Todos los features, todas las opciones del producto, tener ese conocimiento para que el cliente sienta que efectivamente eso es precisamente lo que estaba buscando y no otro producto. Que el cliente sepa que no tiene que ir a otro lugar para adquirir el producto. Es algo muy simple, pero esa confianza va a irradiar en ti. Ese momento de empatía con el cliente, con el cliente agarra y decide, finalmente ¿sabes qué? Esto es lo que yo estoy buscando. ¿Por qué? Porque siente, siente que no solamente el producto le cierra circularmente todo el proceso de ventas, sino que además, nunca nos olvidemos, la gente le compra a gente. Y cuando se genera la empatía, en ese momento el cliente decide comprarte a ti. Yo soy Miguel para Mi Dos Cars, siempre continuando con este proceso, ciclo, proceso de ventas desde Jupiter, West Palm Beach, Florida. Chao, chao. Ya regreso con otro video. Adiós. Chao, chao.